Hola, buenas noches. Los saludos de Corferias, donde se realiza la séptima versión del Festival Internacional de Arte de Bogotá, ARPO. Aunque mañana se abren oficialmente las puertas del arte, hoy les tenemos un adelanto de lo que exhibirán 57 galerías de 14 países. Obras de artistas consagrados como Federico Uribe, Pedro Ruiz, Hugo Zapata, Álvaro Barrios y Carlos Cruz Díez, entre otros, son exhibidas en el pabellón de galerías. La fotografía es la reina de esta versión de ARPO, aunque la pintura no puede faltar. Una de las obras más llamativas es la de Andrés Felipe Castaño, un joven colombiano de 26 años. Es una obra que es hecha en lápices de color sobre papel y el artista lo hace punto por punto. Son jornadas de más de 10 horas sentado haciendo punto por punto para obtener ese resultado que tú estás viendo. Hiperrealismo, arte cinético, fotografía erótica. También hay algunas esculturas como esta, llamada Bigfoot, del artista Idan Zareski. O estos bustos elaborados con directorios telefónicos. Obras inspiradas en otras clásicas es una de las características predominantes de la muestra. Lo mejor del arte contemporáneo realmente de Latinoamérica lo podemos encontrar aquí. Y hay una muy importante representación del arte mundial contemporáneo. Hasta el 24 de octubre, Bogotá es la capital del arte con ARPO 2011.